En la novela Eternamente Amándonos tenemos en avances a Erika que busca afectar a Paula aparentemente cuando intenta entrometerse en la noche más importante de Paula. ¿Pero cuál es la verdadera intención con Rogelio? ¿O será que al final Erika trata de ayudar a Paula contra Martina? Eso es muy poco probable. Luego tenemos a Fernando que se asocia con Ignacio para un nuevo proyecto, pero Ignacio promete que el nombre de Fernando no va a aparecer en ningún lado y aunque no lo dicen van a intentar ir en contra de Rogelio, con el que Fernando ya ha tenido demasiados problemas en la oficina. Más adelante Marco busca iniciar una relación con Jennifer, pero ocurre que Blanca los observa y no queda bien con esa revelación, así que más adelante parece que ella no aguanta la noticia y trata de afectarse a sí misma siendo encontrada por Paula y las demás, dejándome con la duda de si es muy tarde como para auxiliarla. Entonces viene la pregunta de si es el fin de Blanca. Finalmente tenemos a Martina exigiéndole modales a Paula, pero Paula le contesta negando a quedarse callada. Y es que ahora Paula no va a dejarse pasar por encima con las nuevas revelaciones sobre Martina y sobre lo que le ha causado a muchas personas. Pues vean que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo, déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.